Bien, en este tutorial vamos a trabajar ahora con rutas un poco más complejas. Voy a copiar esto y lo voy a colocar en rutas 2.py. Ok, anteriormente habíamos trabajado con parámetros seguidos del signo de interrogación. En esta ocasión vamos a hacer algo más interesante. Nosotros pudiésemos tener rutas como la siguiente, params, slash Eduardo, slash Ismael, que muy probablemente nos interese trabajar con estos dos parámetros. O pueden ser por ejemplo libros, y aquí puede venir uno. Un ejemplo es que yo tenga que leer de la base de datos libros el registro número uno. Es por decir algo. ¿Qué vamos a hacer en esos casos donde sabemos que nuestra ruta puede recibir parámetros de este tipo? Con el slash, sin el signo de interrogación. Pues muy fácil. Lo primero que vamos a hacer es, sabemos el orden entonces de nuestros parámetros. Aquí puede venir un número, aquí puede venir una letra, aquí puede venir otro número. Entonces, si sabemos el orden, debemos de colocarlo en parámetros dentro de nuestra función. En este ejemplo voy a colocar aquí, name. Aquí entonces voy a colocar entre diamantes la palabra name. Lo que va a ser el parámetro es, y voy a escribir name. Bien, voy a ejecutar python-rutas-2.py, params, y aquí voy a escribir eduardo. El parámetro es eduardo. Aquí coloco ismael-2, ismael-2. Todo lo que venga después del slash, lo voy a almacenar dentro de name. Name, y en este caso solo lo estoy imprimiendo. ¿Qué pasa si name no viene? Si solo llega hasta params. Lo que va a hacer, primero que nada, es marcarme un error. Porque no existe ruta alguna que solo exista con params, sin nada después. Entonces, voy a necesitar aquí a crear otra ruta. En caso de que no venga el nombre. Si no viene el nombre, ejecuta params. Si viene con nombre, ejecuta params de igual forma. Vamos a ejecutar. Tengo aquí un error. El error es muy fácil porque name no tiene ningún tipo de valor cuando entra a esta ruta. Entonces, yo le necesito colocar un valor por default. Este es un valor por default. Ahora voy a mi navegador, actualizo. Y aquí está. El parámetro es, este es un valor por default. Entra a esta línea. No contiene nombre. Ejecuta la función. Como el nombre ya está predefinido, lo imprime. Si yo aquí coloco prueba 2. Mi salida es prueba 2. De forma, nosotros podemos manejar infinidad de rutas y hacer las rutas más concretas. Pudiese aquí colocar last name. Aquí coloco de igual forma last name como parámetro. Pero nada, en caso no entre, en caso llega a esta parte o en caso llega a esta. Y no llega hasta este nivel. Entonces va a tener nada. Voy a colocar aquí last name. Vamos a probarlo. Voy a colocar aquí. Eduardo 2. Eduardo 2. Por default, todos los parámetros que vengan de la URL van a ser de tipo string. Es muy probable que estos no sean los valores finales con los cuales nosotros necesitemos trabajar. Por ejemplo, en un servidor REST, es muy probable que también necesitemos un número. Y va a ser algo tedioso parcear ese número, ¿no? Viene string, lo parceamos a entero. Y eso sí podemos parcearlo. Porque dentro de la URL también podemos enviar letras en el campo, en el espacio que le corresponde al número. Por ejemplo, aquí escribo num. Va a ser num, aquí num. En teoría, yo como desarrollador estoy programando. Me gustaría que mi cliente perfecto me enviara params, un string y un número. Sin embargo, en la realidad no es tan fácil. Ok, aquí me confundí, num. Porque aquí me está enviando un string. ¿Cómo puedo validar esta ruta? Muy sencillo. Dentro de los diamantes yo puedo decirle int, dos puntos, num. Esto va a ser algo muy, muy interesante. Va a generar una ruta llamada params, slash, name, en formato string, slash, num. Pero, este específico parámetro debe ser entero. Vamos a verlo. Me dice que no se encontró ninguna respuesta por parte del servidor. Sin embargo, si yo aquí escribo cinco. Voila. Nosotros generamos una nueva ruta.